Música Aquí estamos en Jaracuaro amigos Vamos a comprar un buen gorro de Jaracuaro Un buen sombrero Buenas tardes, José de Buenas tardes, sí Está abierto, sí Sí, sí está Miren, y aquí está en la labor Sí, aquí es donde se fabrica Oh, entonces, muy bien Mira, qué chulada Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mere, tiene de todo Sí, tenemos aquí Bendito Dios Sí No, yo vengo especialmente A comprarme mi gorro de Jaracuaro Sí, sí Pero yo quiero el mentado pascuarense Que viene siendo este, ¿verdad? No, es este Ah Linito Mira Original A ver Mero, mero Este es el Wow Este es el Digamos, más bien este es el original Ajá Este, este ya trae una fachadita Una fachadita Y este es Ajá, este es el original Wow Este es el verdadero sombrero de aquí de Jaracuaro El original De aquí de la comunidad de Jaracuaro El mero original El mero original Este es el que se usaba Uh, añales Toda la gente Las personas laborando Donde quiera Este es el que traían Este es el, era el mero mero El mero mero El que usaba mi abuelo Su abuelo El abuelo de mi abuelo El papá de mi abuelo Este es el mero de aquí de Jaracuaro Y después Este es el otro Y este es el otro Este es el que, el que ya representó Pero este es el, el, el De aquí de casa De aquí de casa, mero Exactamente Este es hecho a pedrada A pedrada De roca de río Entonces el molde este, dices, ¿verdad? El moldecito este se lo hacen a pedrada Sí, este, este ya, ya, ya viene en orma En orma Pero este sí Este todo es fabricado Con una orma de madera Y con pedrada Artesanal todo Ajá, como que si fuera Mira Digamos que esto es la roca, ¿no? Sí Se le va dando Se le va dando Se le va dando Se le va dando la figura Mira Ajá Qué bonito Digamos, nada más que como ya los, los estamos como modernizando Muy bien Ajá Y ya para Muchos les gusta, pues, en colores Sí Y ya muchos Les llama la atención Así Y mira Cómo está la, cómo tiene la copa, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Sí La falda, ¿verdad? Sí, la falda Aquí tenemos la, la La marca Legítimo de Jaracuaro Ajá Hecho en México En México ¿Y cómo se llama aquí tu taller? Eh, mi taller se llama ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen? Me conocen por David Mangato aquí David Mangato Ajá Vivo aquí en la entrada del pueblo Muy bien Ajá Aquí te encuentran luego, ¿verdad? Sí, luego Sí Toda clase de sombrero Manegas Nos dedicamos a toda clase Y no solo para hombre También para mujer También para dama Para dama Como por ejemplo Este es para niña Niña Ah, sí, 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 sí Este también es para niña Oye, como para los que danzan Los danzantes Las folclores, todo eso Los grupos Aquí tú los puedes sortir, ¿verdad? Sí, yo se los puedo sortir O se los puedo trabajar también Depende de qué sombrero me ocupen ellos Este es para niño Mira Este es para niño Este es para adulto Es el mismo modelo Mira Oh, sí, 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 sí Sí, sí, sí Entonces vaqueros también, ¿verdad? Vaqueritos Vaqueritos, mira Ajá Y aquel viene siendo Este es el El ¿Vuetameño? El famosísimo Vuetameño Vuetameño Que también lo fabricas aquí También lo fabricamos aquí Por tierra calenteño Muchos lo conocen también Sí Por tierra calenteño Ajá Y este es el segmentado Speedy Speedy Vaquero 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 A ver, mira Este ¿Cuánto cuesta este? Pues lo tenemos en un precio de 180 pesos ¿Cieno ochenta? ¿Por qué? Ajá Porque este material es tejido aquí Muy bien Entonces este material primero lo teje mi mamá Mi abuelita Mi tía Mi prima Mi hermana Sí Y después de ahí Lo trabajamos ya aquí Muy bien Como por ejemplo Este ya es un empiezo Un trabajo de este Sí Pero este es trenza Este trabajo de este Esta trenza se llama Trenza de chirapa Muy bien Y esta trenza Es trenza de aquí De 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 Jaracuaro también Sí Ajá Esto lo trabajamos ¿Quieres que me quede ese? Sí 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 me queda Sí Y este va así, ¿verdad? Sí A ver, oye Está medio cabezón, oye ¿O qué pasa? Y este otro tiene otro significado Nada más que El otro día mi papá nos comentaba Nada más que no No este No le puse mucha atención bien en En cuál es el significado que tiene Porque en sí este es el Lo que representa Lo que representa Esta horma es la misma Pero ya no este No se le ven tanto las Eses Pues por lo que Hay mucha gente Por ejemplo en las orquestas Nos piden este sombrero Pero así con más poquita falda Ya no se le alcanza Ah, entiendo Ajá Ah, me estaba yo midiendo El guatameño No, yo vengo por el El mío Sí Sí Sí, sí, sí Sí Pero es de aquí Sí Sí De aquí de Jaracuara Mira nomás Es pascuarense Pero no Realmente es Jaracuarense Jaracuarense Exactamente No, hombre Este es mi sombrero Mira nomás Este hermoso ¿Y este cuánto me cuesta este? 180 180 también Me lo llevo, oye Mira nomás No, hombre Pues ya ni me lo quito Yo dije, bueno ¿Por qué ahora este? Se siente un ser Sí Yo dije, ese no tiene heces Pero no Este es el guatameño Ándale Exactamente Y este es el otro Original de aquí también Ese es el ancestral Digámoslo así Sí, sí Entonces toda una tradición Bueno ustedes la elaboración de sombreros ¿Verdad? De sombreros De generaciones Sí Las bolsas también Las bolsas también Las bolsas también Las bolsas también las fabricamos Mira Escobitas Escobitas también También Las escobas Todas Nada más que esas casi no se ven Pero esas también son nativas aquí Ancestrales Se puede decir también Mira Esa escobas Y aquí se le va quitando O sea, son las palmas largas Sí Se le quita lo que se teje de aquí Y ya lo demás se aprovecha para hacer las escobas Para hacer el escobo Eso también es ancestral de aquí Wow Sí, todo esto Este comenta su Mi suegro, ¿es mi suegro? Sí Comenta que este es el que mero usaban Los pescadores de aquí de Paracuá Cuando estaba la isla La isla Este era el mero somero A veces, a veces se lo usaban Cuando hacía calor Dice que ellos se lo bajaban así Para que no se quemaran Y les cubría más el sol Y cuando no hacía calor Pues lo dejaban normal Y entonces Pues este, si cubre Mire Sí Bien bonito cubre Sí Para el sol Para el sol Y cuando andaban en la orilla Pescando Dice que esto lo bajaban así Y cuando no Pues ya cuando andaban galaneando Los señores Sí Dicen que lo subían así Ah, mira Para galanear Para galanear Tenía varios propósitos Sí, sí, sí Está muy bonito El gorrito Este es el mero El ancestral Digámoslo así Sí Y este es el Sí El que representa Sí Y a mí me gusta este Por la falda ancha Sí 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 A la mayoría le gusta así Con la falda ancha Sí A muchos es que les gusta Así Así Sí No, pues aquí tienes una variedad ¿Y las escobas de palma ¿En cuánto las dan? A 20 pesitos Ah, pues dame una Ah, mira de una vez Sí Mira, 20 20 pesitos Sí 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 No, no Porque ya ven que las de plástico Casi No se presta Pero por ejemplo Así donde hay Pasito Dejan, dejan abajo Sí 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 Y estas no No, sí No, bien a gusto Sí No, hombre Sí Y aquí hay nada más La mera mata La mera mata Mira, eh Sí Para que la gente se venga aquí a tu taller Invítalos a ¿Dónde te encuentras? Sí, los invito aquí a la entrada del pueblo Aquí les trabajamos Mucha variedad de sombrero Como pueden ver Pues aquí tengo hasta Gorritas para dama Sombreros vaqueritos De estos de dama Sombreros Los que son Le comento Al compañero Que son nativos de aquí Exacto Ancentrales Estos son tierracalenteños Los que son pascuarenses También son Estos son los que representan aquí a la comunidad Realmente son de aquí de Jaracuaro La comunidad de Jaracuaro, Michoacán Yo me encuentro Ubicado en En la entrada al pueblo Aquí tengo mi Mi taller todos los días Abro De ocho a ocho y media O nueve O ocho de la noche Muy bien Aquí los Cualquier persona que Que guste Pues visitarme Pues yo por aquí los espero Y los atiendes personalmente Personalmente Exactamente ¿Tienes alguna página en las redes sociales? Sí Sí Como tal David Mangato Ahí te encuentras también Te pueden contactar allí Sí Y se pueden poner de acuerdo Ajá Se pueden poner de acuerdo Muy bien Y si no pues en los comentarios Sí 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 No ahí yo voy a estar al pendiente De los comentarios Sí Sí Existe por ahí una página De YouTube Sí Igual por aquí Hasta bolsitas Le trabajamos Mira De este tamaño Esta es la mayor La grande Sí Ah mira la chiquita De la pequeña Y todo ustedes lo hacen Todo lo fabrican aquí Ustedes Todo lo fabricamos nosotros Aquí Sí Estos son otros modelos Ahorita tengo de estos Pequeñitos Pero tengo otros Más grandecitos Sí Estilo mariconera Que se usan así ¿Cómo así? Como esa Exactamente Nada más que llegan hasta acá Y más grandecitos ¿Sí los trabajas esos? También los trabajamos Es este Pero en grande En grande Sí En estilo mariconera Pues ya está Como por aquí Así Sí Ya con esta aquí Mira Qué bien Otro modelo Que tengamos por ahí Bueno Este es ya Más grande ¿Verdad? Sí Esta es la grande Esta es la grande ¿Verdad? Sí Este otro modelo Mira Está hermoso Para las damas Para las señoritas Para las niñas Muy moderno Ajá Modernito Sí Esto es una chulada Mucha gente viene Y me dice No qué bonitos Mira Y son tus propios diseños Los que Elaboras Son diseños De tanto como De uno Y de mi suegro Y mis cuñados O sea Somos una generación Pues Sí Nueva generación Ahorita por ejemplo En esto Mi suegro es el que Nos está enseñando A hacer esto Mira A mí Y a sus hijos Entiendo Y Trabajan Todo lo que es Este Lo original Hasta lo moderno Hasta lo moderno De lo tradicional A lo moderno Como aquí Mira En gorrita En gorrita De mujer Con un monito Para que se mire Una chulada Y ajustable Ajustable Verdad Este ya es moderno Este ya es De apenas Hace Algunos ayeres Dijo aquel Sí Pero aquí Lo fabricamos Lo fabrican Sí Aquí lo fabricamos Tenemos viseritas De estas Viseras también De estas Que son tipo gorra Mira Hasta para un hombre Creo yo Sí 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 Para los que no están Acostumbrados A usar sombrero Pues se tienen que proteger Sí Aquí se los trabajamos También Mira Ahí está Para damas Pues también no se diga Mira Sí Sí O sea Le trabajamos De todo De todo De todo Estamos abiertos A cualquier trabajo Mira Son tapetes Mira Este se puede usar Como para la camita Porque uno se va a costar Vámonos Midas O mis tenisitos Sí Sí O hasta para el chihuahua Ahí para el perrito También Sí ¿Verdad? Sí ¿Verdad que sí? Ajá Mucha gente se lo ha llevado Para un centro de mesa Oh Centro de mesa También Sí Una mesita pequeña Redondita Y ahí Para las mesas Para las mesas Grandes O así Eso también Para la mesa Para la mesa Pone en la mesa El platito Y Vámonos Mira También También Este Este Modelito De tapetitos Aquí Trabajamos De lo que pida El cliente Mira Está Medimos Como diga El cliente Está grande Este Como para La entrada Para un baño Sí Hasta tarde Le podemos poner aquí Bienvenidos a mi casa También si gustan Ajá Si gustan Para la entrada De la casa ¿Verdad? Sí Pues para todos los paisanos De Estados Unidos Que vienen del norte Que nos vienen a visitar Aquí van a encontrar En Jaracuaro Todo lo que Las artesanías Que allá no se encuentran O que las encuentran Pero caras Carisísimas ¿Verdad? A buen precio A buen precio Exactamente Sí Se les invita pues A todos Sí Sí Aquí los recibimos Con los brazos abiertos Y personalmente El fabricante Pues Su amigo David Eso mero David Y los esperamos Muy bien Muchas gracias David Gracias por todo Gracias Gracias Muy amable Gracias